¿Qué es lo que Confidel presenta? Social, cultural, deporte, arte y mucho más. De lo informal a lo formal, pero sin efectos secundarios. Mi gente, ¿de qué es lo que Confidel seguimos aquí en el espacio? Como siempre, nosotros con esa inquietud que nos lleva de comunicarnos con la gente que uno estima, ojalá pudiéramos tener comunicación con todos los países del mundo y darle un abrazo de hermano, decirle que no es tan solo. Es por eso que ahora estoy en Argentina y estoy con una amiga con la que tuve el honor de conversar hace como un año, una hermosa cantante argentina, Romina Cainelli. Hola, ¿cómo estás, Romina? Un placer saludarte. Hola, Fidel, ¿qué tal? Muchas gracias por comunicarte. No, no, el placer es mío. Pero no vamos a hablar de música, porque aunque aquí tocamos el tema musical y todo, vamos a hablar de lo que está pasando, de la noticia del momento, lo que está sucediendo desde hace unos meses, el COVID-19 o el coronavirus, como le llamen. Queremos saber cómo está Argentina. ¿Por qué Argentina? Porque tenemos mucha amistad en Argentina. Aparte de eso, tenemos un grupo de oyentes o de televidentes que nos siguen por muchos años desde Argentina. Y nos preocupa, de verdad, como dije anteriormente, nos preocupan todos los países. Pero poco a poco, vamos a ver cómo llegamos a todos ellos. Pero estamos en Argentina. Háblame. ¿Cómo está la situación en Argentina en este momento? Bueno, la situación realmente es difícil, es muy incierta. Hace ya cuatro días que estamos todos en lo que es la cuarentena obligatoria. Antes, bueno, ya se habían suspendido las clases, había mucha gente de cuarentena, pero no todos. Ahora sí, ya no estamos trabajando, estamos todos en casa. El gobierno está intentando frenar un poco el avance del virus, porque, bueno, acá las condiciones del sistema de salud no son de primer mundo, precisamente. Entonces, se está intentando frenar un poco el avance del virus. Por suerte, venimos muy bien. La verdad es que son relativamente pocos los contagiados. Hay en total, hasta ahora, 266 contagiados. Fue el número oficial que se dio anoche en la televisión. Son 266 contagiados. Fueron 41, fueron solamente en el día de ayer. Dentro de todo, va avanzando lentamente la enfermedad y tenemos fe de que, bueno, con estas medidas podamos detenerla, sobre todo por no colapsar el sistema de salud que acá realmente no está preparado para que nos enfermemos todos juntos. No, eso es lo lamentable de los países nuestros, por decirte, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, en República Dominicana tenemos el mismo problema. No tenemos el sistema de salud que puede tener en Estados Unidos. Aunque, déjame decirte, que con este virus, con esta pandemia, todos los países, lamentablemente, porque aquí mismo en Estados Unidos, New York es el epicentro de la enfermedad. Y en New York es increíble la cantidad de personas que hay, los contagiados que hay. Es increíble. Y de verdad que está, la situación está difícil. La cuarentena, se está llevando bien la cuarentena ya, porque yo sé que es difícil, la gente no se quiere adaptar. Mira, en donde yo vivo, que es una ciudad relativamente chica, es muy cerquita de Rosario, dentro de todo se está cumpliendo bastante, pero hay muchas noticias de gente que no, bueno, mucha gente apenas se dictó la cuarentena, se quisieron ir de vacaciones, fue muy, al principio fue muy difícil, hasta ahora hay más de 10.000 detenidos por violar la cuarentena. Hay más detenidos que infectados en este momento acá en Argentina. Pero bueno, se está poniendo muy rígido el sistema, que me parece que es lo mejor, porque si no, si la gente no respeta, no vamos a poder salir de esta. Bueno, es muy importante que esté sucediendo eso, yo estuve viendo una información del presidente de El Salvador, que él publicó ayer, inclusive el mismo caso, no son tanto detenidos, pero él puso en su información, creo que son 269 detenidos, que él decía que esos detenidos, en vez de estar en su casa, con su familia, en cuarentena, compartiendo con la familia, eran estar con desconocidos en cárceles, por violar la cuarentena, y que él va a seguir con manos fuertes. Y me gusta que esté sucediendo en Argentina, que el que no cumplió con la cuarentena, tiene que darle presión para que aprendan entonces. Y sí, la verdad que acá no hubo otra salida, porque cuando ya se dictó la primer cuarentena, que era preventiva, que no era súper obligatoria, porque seguíamos trabajando y todo, la gente igual no se cuidaba. Había bastante descontrol. Ahora se está poniendo mucho más mano dura, y no queda otra salida, porque tenemos que colaborar entre todos. Lamentablemente, si uno anda circulando por la ciudad, ya perjudica al resto. Eso es así. Y es como tú dices, no sé por qué la gente, dijeron, llamaron a cuarentena, y la gente dijo como, ok, son vacaciones. Claro. Ellos adelantan lo que da, que es el sprint, la vacación de primavera o Semana Santa. Ellos adelantan, dijeron, ok, no hay vacaciones adelantadas, vamos a tomar vacaciones. Claro. Acá, bueno, hubo un caso que fue muy conocido, que un grupo enorme de autos, cientos de autos, se fueron a Pinamar, que es una ciudad acá en la costa, súper turística, como si esto fueran vacaciones. Y los propios ciudadanos de Pinamar detuvieron a todos los autos y los echaron de la ciudad. Las propias personas de Pinamar no permitieron que los turistas entren, porque si no, es un caos. Ah, no, es sincero. No sé. Si no nos ayudamos, vamos a estar mal, porque se habla de vacuna, de que hay una vacuna. Todo el mundo ha salido que tiene una vacuna, todo el mundo. Ha salido con que tiene una vacuna y que tiene la solución. Y no se ve solución. Al final del túnel no se ve todavía. Creo que los mejores quedas en su casa, porque eso sí está ayudando. Está ayudando en muchos sentidos. Está ayudando a que la ciudad esté limpia, aunque el aire sea más fresco, se respire mejor. Y que, por favor, tenemos que colaborar. Así es. Así que, bueno, por suerte ahora están un poco más ordenadas las cosas. Ya los detenidos ya están, cada vez son menos los que se van deteniendo, y creo que yo tengo mucha fe de que Argentina va a salir adelante de esto lo más pronto que se pueda. Por ahora se dictó cuarentena hasta el día 31 de marzo. Está previsto que puede ser un poco más, pero bueno, tenemos fe de que sea lo menos posible. Muy bien. Entonces, por obligación tengo que caer en la música, aunque no desee, porque imagínate. ¿Eso te ha afectado a ti? ¿Mucho o poco? ¿Habían planes de algunas actividades de ahora? ¿Cómo te ha afectado eso? Sí, bastante. Bueno, yo estaba con algunos shows acá en mi zona. Yo también doy clases de canto, así que se me contó todo. Así que, bueno, lamentablemente no queda otra que adaptarse a esta situación. Los shows han sido todos suspendidos, todo no se sabe, es muy incierto el destino, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuánto tiempo va a ser, así que es complicado, es complicado de llevar adelante. Por ahora te cuento que, bueno, el jueves a las 6 de la tarde, 6 de la tarde es horario de Argentina, no sé qué horario es allá. Voy a estar haciendo un video en vivo en Facebook. Sí, las 5 aquí, tenemos una hora de diferencia. A las 5 de allá sería entonces. Voy a estar haciendo un videíto en vivo en Facebook para las personas que me siguen cantando algunos temas, así que si quieren estar, me pueden buscar como Romina Caineli en Facebook. Romina Caineli en Facebook. Ah, no, no, pues yo te deseo que te cuides mucho, gracias por tu tiempo, vamos a estar en contacto contigo. Me sentí feliz cuando te dije, Romina, necesito que me hables, ¿cómo está Argentina? ¿Cómo está su gente? Y me dijiste seguido que sí. De verdad que muchísimas gracias, te lo agradezco bastante. Y tú sabes, está de más decirte que tú cuentas conmigo también. Muchas gracias vos también conmigo y muchísimas gracias de verdad por interesarte en nuestra situación. Y bueno, un abrazo fuerte y que esto pase pronto. Así que así sea, que Dios te oiga. Adelante que, bueno, es una lesión, como yo estoy diciendo, vivo diciendo, es una lesión de vida que nos están dando. Sí, sí. Y muchas personas no queremos adaptarnos a la lesión de vida que nos están dando. Entonces, aquello que no nos adaptemos, vamos a tener que pagar el precio muy caro. Así es, así es. Pero bueno, a seguir adelante. Muchísimas gracias. Entonces, nuevamente, el jueves a las seis de la tarde, hora de Argentina, tú tienes en Facebook, un Facebook Live. Facebook Live, sí, así es. Así que bueno, los espero si me quieren ver cantando algunos temas. Ahí vamos a estar y los vamos a compartir también para que llegue a más personas. Muchísimas gracias, Fidel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jovina. Estamos en contacto. Te dejo a ti y conecto ahora con Italia, con un grupo dominicano que está en Italia. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Bendiciones. Chao, gracias. Bye. Chao, gracias. 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 Chao, gracias.